Telerritmo, el canal grande de la música. Telerritmo presenta... ¡Aplausos, aplausos, señores! Estamos en Destrozando con los Manríquez, Destrozando Videos, y el día de hoy tengo unos compas sensacionales, pero hoy, antes de presentarlos, ahora sí vino Barbarita. La vez pasada estaba Uguín, el calcetín, el G de Hondo, que la estaba sufriendo. Dijimos, ¡que traigan a la pantufla! Y no vino la pantufla, vino Barbarica, ¿eh? Barbarica. Pero también está aquí una amiga que la agarramos aquí en Colegio Civil y 5 de mayo. Yo soy Jennifer. ¡Hola! Jennifer, o sea, ¿qué puede...? Imagínate que llegues a una Caribe, hacía Colegio Civil y 5 de mayo ahí a Jennifer. ¿Por cuándo la subes, compadre? No, no, este... La azúcar. Ya sé. Quiero presentar a unos grandes amigos, los súbditos del Rey. Aquí está el disco, para que lo vean. ¡Sí! Son 10 rolas que están ahorita promocionando este disco. ¿Lo acaban de sacar o ya tiene tiempo? ¿Cómo está la onda? No, compadre, este disco ya tiene un año. Ya estamos en el sencillo más reciente. ¿Puedes ponerlo aquí para que se vea? Estamos en el sencillo más reciente, que es Colgado en Tus Manos, que es con Agoto con Priscila. Y bueno, estamos en la selección de temas del siguiente disco, que viene ya pronto a salir a la venta. Y espero que viene muy bueno. Viene bueno. Hoy, no quiero que se te anden tocando el corazón y vamos a destrozar videos. Si sale un video de unos compas, o de Leandro, o de quien sea, que son camaradas de ustedes, los van a ir ahí. Parece demostradora de Chabelo, pero ya en decadencia, ¿no? También quiero darle juego a mi comadre Barbarita, porque andaba trabajando, andaba en friega, y ya regresó mi comadre Barbarita. Que tenga el micrófono, comadre, y para que me entreviste a los guapetones allá. Así es, compañero. Muy, muy feliz de estar aquí con esos chavos tan guapos. ¿Qué se siente estar aquí con nosotros? ¡Qué emoción! ¿Qué se siente ser artista? No, eso también no. No, chicos. Próximamente, presentación en redes sociales. Sí, bueno, las redes sociales es el Facebook, Súbditos del Rey. Y las presentaciones vamos para Mission este fin de semana, el sábado y el domingo a Houston. Entonces, para toda la gente que los vaya a ver por allá, ¿verdad que sí, vecinito? Claro, qué bueno que ya la raza de Houston, Texas, van a andar allá, todos con pasaporte y visa, ¿verdad? O sea, o van a llegar con el pecho mojado. No, 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 todos correctos. Y los zapatos en la mano. No, con Lay, con Lay, con Lay, con Lay, todo. No, no, qué chido para la raza, allá nuestros amigos en Houston, que van a recibir, oye, uno, oye, yo no tengo visa, a ver cómo le hago, carnal, hombre, qué bueno que te esté yendo muy bien en el grupo, hombre. Le perdió uno, uno se metió a la tele, ¿Qué le parece? Grupo, oye, grupo, pesados. ¿Y el después? ¿O es al revés? Ah, qué gacha. Ah, perdón, sí, cierto, sí, cierto. A ver, pésame el saco, si me queda, no, hombre, estoy muy espaldón yo, güey. Sí, el vitó, vitó, a ver, cuídamelo. Ya me confundí, ya no sé cuál es cuál, vecino. Se me hace que mejor me quedo contigo, ¿no te gustaría saliendo en un programa que se llama Destrozando con los Manriquez? Ándale. ¿Cómo que tropecé? A ver, ¿cuál es la rola? Cántame un pedacito de la rola, de la rola más nueva. Ahí va. Vamos a darle chicharrón a nuestro amor, a nuestro amor. Vamos a darle chicharrón a nuestro amor, a nuestro amor. yo ya no te quiero, tampoco tú a mí, tú ya no me gustas, ¿cómo? Ni te gusto yo, todo aterrónico. Les digo una cosa, les digo una cosa, se me hacen ustedes mucho mejor grupo que los tigrillos. Toqué fibras, toqué fibras, toqué corazones, digo, se me hacen mucho mejor. Al primo, al primo de los tigrillos. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién es primo del de los tigrillos? No quieres decir nada porque, oye, los tigrillos son bien carreres. No, no, saludos a por allá Martín Elizondo. ¿Es camarada tuyo o primo? Primo y a Aarón Contreras, también vocalista de tigrillos. Pero, pues ni modo, hombre, hasta te la están despiojando mejor. No, somos de la familia, que aparezamos de los mismos. Bueno, les mando un saludo a toda la raza de los tigrillos que ya hemos, ya los hemos entrevistado y la verdad se han portado de maravilla de una carrieta. Oye, íntimos amigos tuyos y vas a serlos también íntimos a ellos o no? A ver, ¿cómo se cortan? A ver si me sorprendo. Si te contesta con un video así. Oye, contrátala para el siguiente video de modelo. No, ya salió con tigrillo, ya no. ¡Ah! Dile. No era, era mi hermana gemela malvada, yo soy la buena. Yo soy la buena y la hermana era la mala, se va a perder. Oiga, pero bueno, quiero también agradecerle a Dasbir House que nos está dando las facilidades. Estamos aquí en Hidalgo, ¿es Hidalgo y qué? Y Ocampo, ¿no? Rayón y Pino Suárez, ¿verdad? Aquí está, oye, ya cambió de cara el Dasbir House, tiene terraza, muy moderno, la verdad, está muy chido el Dasbir House. Les agradecemos. Pero vamos con el primer video, ¿tú qué, Natasha? Jennifer. Jennifer. Sin Rica. ¿Cómo que Jennifer sin Rica? Porque es barbarica y yo soy uno. Ándale, Jennifer, oye, Jennifer, tengo más chichis que tú, hermano. Yo soy de Pompis, yo soy de Pompis. Oye, a ver, a ver, a ver, ¿vóltate, ¿vóltate? A ver, ¿vóltate? ¡Ah! ¡Ay, pañata! Oye, pero yo estoy triste, ¿por qué corrieron al del Poder del Norte? ¡Oh! ¿Qué pasa, compadre? No, ¿qué pasa? No, no, no es el del... Es el buen rostro. Dile, soy buen rostro, pero para todos. Oye, ya sabes. Oye, me siento... Estaría chido estar en el grupo. Sí, oye, no me cierra, no me cierra, compadre, pero... ¿Quién se los hace? ¿El de Beto Zapata o qué? No, mi compadre. Mi compadre. No, no, yo no los hago, los hace el sastre. ¿El sastre? No, no, ahí nos encargamos de la ropa. A ver, ¿quién le pone? Vamos a ponerle... Le pone piedritas. ¡Ah! ¡Ah! Que el tuyo le ponen piedritas a los demás, ¿no? Sí, es que... A ver, ¿por qué tú tienes piedritas y los demás no? ¿Cuál es la diferencia? ¿En el riñón? En el riñón, no, 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 es que fue una ida para allá para Estados Unidos que nos trajimos unas piedritas nada más para hacer la cala, pero sí le vamos a poner a todo. Se fijan, chavos, él quería sobresalir más que ustedes y no es porque se ha liado ni por esas cosas. No, para nada. Y al lado de ella para salir más. Ah, sí, para que se me hagan las piedras aquí. Vamos a ver un video, ¿este video de quién es mi querido Cristóbal? ¿Yo me qué? Yo me desdías. ¿Yo me desdías? Yo me desdías, a la verdad. ¿Qué puede? A ver, vamos a ver el video, vamos a analizarlo, pero bueno, el acordeón es bueno, obviamente. ¿Por qué? ¿Por qué? No, pues nomás se va a ir ahí. El vato nomás... A ver, párame ahí. Párame, ¿De la qué? No, 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 lo que es el video ahí. Perdóname. Párame ahí. No le sabe. Mi pregunta, si tú vas a una estética y quieres el corte así al estilo señor, ¿cómo lo pides? ¿Córtame lo cumbia? Este, me mordé un burro. No, colombiano, colombiano. Colombiano, ¿por qué se, por qué muchas veces que todavía se rápa a los lados y se deja así el tropical? Bueno, no, 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 pero a ver, dale, dale, ahí está el vato, en vez de voltear para la cámara está volteando para el otro lado. En este video es el que sale, Shibanks, Shibanks. Ese es el Ricky Martin. No, el coreano, ¿se acuerdan del coreano? Ah, cómo no.